Vamos con el primer juego de opuestos, estilo lineal frente a estilo pictórico. ¿Qué significa estilo lineal para ustedes? Bueno, el punto de fuga tiene algo que ver, porque trazamos líneas que convergen en un punto de fuga, pero puntualmente cuando hablamos de estilo lineal tiene mucho que ver con... Claro, tiene que ver que el dibujo es muy importante. El pintor del Renacimiento tiene que ver con el punto de fuga, porque el pintor primero dibuja las coordenadas que convergen en el punto de fuga. Es decir, primero está el dibujo, está la línea, eso quiere decir estilo lineal. Lo que predomina es el dibujo. Las formas están bien contorneadas. Hay una clara manifestación de la línea del dibujo, ¿está claro? Y también de la perspectiva, porque viene en función del dibujo. Así que está muy bien. En cambio, en el barroco vamos a ver un predominio del color. Nos cuesta más detectar el dibujo, la línea. Esa es la gran diferencia. En el barroco predomina el color. Por eso hablamos de un estilo pictórico, y acuérdense que estamos esquematizando. No es que en el barroco no se dibuje, pero nos cuesta encontrar más la línea. ¿Está claro este contraste? ¿Notan un contraste? Entonces, cuando vayas a la exposición del Museo Nacional de Bellas Artes, vos misma, si alguno quiere venir, podemos ir a que el mismo curador nos haga una visita para nosotros, si les interesa a ustedes, el curador que trajo las obras de Europa, y que es el principal experto en arte de esta época, nos va a explicar esta cuestión que les estoy diciendo. No es que no haya dibujo en el barroco, sino que predomina el color. Entonces, cuando vayas al Museo de Bellas Artes, me gustaría que vos mismo tomes como trabajo para vos, no para rendir un examen, que diferencies cuáles obras que están expuestas ahora corresponden al barroco y cuáles al renacimiento. Podés hacer un buen ejercicio antes del parcial. Bueno, estilo pictórico frente a estilo lineal. ¿Está claro? Gracias.